Buenos días para ustedes y voy a empezar con este pequeño ejemplo de que aquí en España pues son las 4 y 5 de la tarde por lo tanto a través de esta conexión telemática vía skype podemos vernos, podemos intercambiar opiniones, conversar gracias a un sistema tecnológico al cual se le llama TIC, Tecnologías de la Información y de la Comunicación voy a exponer, tomando esta misma situación en la que estamos ustedes y yo a muchos, vamos a miles de kilómetros de distancia geográfica, física pero también con una distancia temporal, es decir, con una distancia temporal de 7 horas derivada pues de los horarios en función de los meridianos y de los paralelos sobre todo de los meridianos, el hecho de que estas tecnologías, las TIC nos permitan estar a las 9 y 5 de la mañana en el caso de ustedes y a las 4 y 5 de la tarde en el caso mío en una acción simultánea pues ya da idea de una acción, una gran novedad una posibilidad de interrelación que antes no existía o a lo sumo existía a través del teléfono aquellas llamadas por cable subterráneo que atravesaba el Atlántico pero en cualquier caso eso también era, es del siglo XX pero en el siglo XIX esta posibilidad de intercomunicación no existía en absoluto y esto es un ejemplo de cómo el sistema TIC las tecnologías de la información y de la comunicación genera nuevas posibilidades de relación y de interacción o sea que esta será la primera idea que voy a exponer para que tengan ustedes un poco el, no digo un guión pero sí un cierto orden por lo menos voy a dividir mi exposición en 9 puntos iré anunciando cada uno de los 9 puntos más que nada para que vean ustedes que ya voy acabando y no se aburran o sea que ya cuando vayamos al quinto y al sexto pues entonces ustedes ya comenzarán a sonreír y dirán bueno pues ya esto se acaba y vamos al diálogo que será lo más interesante bien el primer punto es una idea si se quiere trivial pero muy importante y es que las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación conforman un sistema tecnológico es decir que en lugar de pensar en estas tecnologías por separado pues por un lado los celulares por otro lado la televisión por otro lado las tarjetas de crédito y débito por otro lado los iPad, los iPods por otro lado las redes telemáticas lo importante es que a finales del siglo XX y desde luego en la primera década del siglo XXI se ha producido una convergencia entre varias tecnologías y han llegado a confirmar un sistema un sistema tecnológico es decir que se han ido haciendo compatibles unas tecnologías y otras antiguamente pongo por ejemplo el teléfono el teléfono solo transmitía la voz como su mismo nombre indica teléfono o a lo sumo vamos a decir en general el sonido incluso la música pero ahora pues un teléfono un teléfono celular transmite perfectamente imágenes transmite datos transmite muchas cosas más es decir que es multiuso de la misma manera un ordenador un ordenador en su origen en los ordenadores en los años 40 eran computadoras para un yo usar el término ordenador con frecuencia ustedes usan el término computador habitualmente son sinónimos pero en los años 40 como decía las computadoras eran para computar es decir para hacer determinados cálculos y había una computadora para un determinado cálculo para calcular números otra para operar con símbolos otra para operar con sonidos etcétera etcétera entonces progresivamente conforme las innovaciones y los avances tecnológicos fueron produciéndose todas estas tecnologías se aproximaron entre sí convergieron y conformaron como he dicho un sistema tecnológico y por lo tanto esta noción sistémica esta condición sistémica me parece muy importante subrayarla porque para reflexionar por lo tanto sobre las TIC hay que partir y yo por lo menos es mi primera hipótesis de la teoría de sistemas es decir que a toda mi exposición le va a subir a hacer la teoría general de sistemas hay sistemas biológicos sistemas orgánicos sistemas económicos sistemas lingüísticos sistemas sociales sistemas culturales sistemas económicos y hay también sistemas tecnológicos quiero decir que las TIC ante todo son un nuevo sistema tecnológico que se superpone superpone esta es otra idea importante en mi percepción y en mi interpretación de estas tecnologías se superpone a otros sistemas tecnológicos yo les veo a ustedes ahora pues sentados en unas sillas con un fondo de madera todo eso es de producción industrial es decir que pertenece a un sistema tecnológico de la época industrial pero nosotros nos estamos intercomunicando a través de un sistema tecnológico de otra era la era de la información dicho en términos de Manuel Castells y por allí veo pues no sé un señor con una máquina fotográfica digital una videocámara más por supuesto la imagen la pantalla en la cual ustedes me ven a mí o la pantalla desde las cuales les veo yo a ustedes quiero decir que por un lado estamos sentados en objetos en sillones y circundados circun rodeados vamos de de objetos industriales de la época industrial fabricados industrialmente en madera en metal con felpa con tejido etcétera etcétera la propia electricidad esas lámparas de iluminación que tienen ustedes esto pertenece a la época industrial pero nos estamos estamos interactuando esta nueva capacidad de acción la estamos haciendo a través de otro sistema tecnológico diferente al sistema de tecnologías industriales que son las tecnologías de la información y de la comunicación otra todavía en este primer punto quiero hacer otra otra matización es decir cuando yo me refiero a estos temas a las TIC no me refiero solo a internet es decir siempre he insistido en esto la telefonía móvil aunque ahora da acceso a internet la telefonía celular no es internet su origen es completamente diferente al de internet la fotografía los vídeos las videocámaras tampoco son internet aunque ahora si se pueden emitir vídeos y transmitir fotografías por internet pero el origen de las técnicas de la imagen y de la imagen digital es diferente a internet las tarjetas de crédito y de débito que es otra de las TIC importantísima tampoco son internet lo que sí es cierto es que internet la red la red de redes es el espacio en donde todas estas tecnologías han concluido y han convergido bien y entrando ya en este sistema tecnológico como cualquier otro sistema pues hay que aprender a usarlo así como uno para andar por cualquier ciudad cualquier urbe o por una carretera tiene que aprender a conducir tiene que aprender a cambiar de marcha o en un coche automático en cualquier caso también a manejar el mando el mando el freno o el embrague en casos de cambio de un automático tiene que aprender el código de circulación tiene que aprender a desarrollar unas ciertas habilidades y destrezas para usar un vehículo bien sea una motocicleta un camión un automóvil entonces también para usar estas tecnologías de la información y la comunicación hace falta aprender una serie de cosas una serie desarrollar unas habilidades y destrezas como con cualquier sistema tecnológico quiero decir que un sistema tecnológico nos lo hemos de apropiar es decir la apropiación de las tecnologías y la apropiación de los sistemas tecnológicos se logra mediante el aprendizaje fundamentalmente y la inserción en nuestro cerebro y el desarrollo progresivamente mejor de esas habilidades y destrezas que requerimos para un sistema tecnológico o para otro si tenemos que andar en bicicleta tenemos que aprender a mantener el equilibrio a pedalear a cambiar de marcha si tenemos que andar en automóvil o en avión hay otra serie de habilidades y destrezas que tenemos que aprender pues bien para manejarnos con el sistema TIC tenemos que es imprescindible el aprendizaje de su uso entonces hay dos modalidades de aprendizaje uno el aprendizaje digamos reglado el que se hace a través de las escuelas de las universidades de los centros de formación etcétera etcétera pero luego hay otra modalidad de aprendizaje muy importante sobre la cual que es muy importante en concreto en las TIC que es el aprendizaje learning by doing o si se quiere learning by using es decir que uno aprende a utilizar las TIC usándolas usándolas así como hay mucha gente que aprende también a utilizar una bicicleta pues simplemente lanzándose a pedalear y bueno se puede caer se puede al principio hasta que adquiere un sentido del equilibrio pero aprende simplemente usando un artefacto o un aparato mientras que en cambio hay aprendizajes por ejemplo aprender a conducir que normalmente también hay quien aprende a conducir un automóvil por sí mismo un carro pero normalmente pues hay profesores sistemas de aprendizaje arreglado en España lo llamamos autoescuelas en las cuales se enseña a conducir y se enseña también el código de circulación es decir cuáles son las normas los códigos que regulan el tráfico de los automóviles o en general de los vehículos bien de la misma manera en internet también hay una serie de códigos una serie de reglas de funcionamiento no solo por lo tanto hay que desarrollar las habilidades de saber usar los aparatos sino también conocer más o menos las normas los códigos lo que es el lenguaje html lo que es skype lo que es el sonido digital lo que es el mp3 el mp4 es decir hay un sistema una serie de codificaciones que son las que permiten el funcionamiento del sistema tecnológico y que también hay que aprender y no solo se aprende usando o haciendo learning by doing o learning by using sino también se aprende por imitación quiero subrayar también este pequeño aspecto si se quiere porque los seres humanos aprendemos muchísimo imitando lo que los demás hacen en los oficios y con eso ya me voy acercando al segundo tema de mi charla de mi exposición que son las profesiones muchos oficios se aprenden de maestro a aprendiz es decir hay alguien que sabe carpintería que sabe albañilería que sabe ordeñar una vaca que sabe cultivar un campo que sabe arar un campo y otra persona su discípulo su aprendiz aprende viendo como se hace o sea esto es una tercera modalidad de aprendizaje que es por imitación por imitación por aprendizaje de las habilidades y destrezas que otra persona tiene normalmente claro para eso es preciso que la persona que sabe hacer las cosas que tiene el know-how se lo enseñe a uno se lo muestre pero no es una enseñanza arreglada sino que es una enseñanza por el ejemplo mira así es como se hacen las cosas así es como se teje así es como se cocina así es como en fin múltiples sistemas tecnológicos la cocina es un sistema tecnológico más las artes del tejido son otros sistemas tecnológicos el apropiado el apropiarse de un sistema tecnológico se puede hacer por tanto mediante una enseñanza arreglada mediante un aprendizaje con el uso o mediante un aprendizaje por imitación como mínimo estas tres modalidades de aprendizaje que son las que se practican y en particular las que los jóvenes practican en el caso de internet y de las TIC la mayoría entre las TIC por supuesto no he mencionado antes los videojuegos pero son importantísimos en el caso de los videojuegos es clarísimo los chicos y las chicas aprenden jugando aprenden jugando que es como normalmente se aprende a jugar por otro lado es muy raro que uno a jugar aprenda primero la teoría del juego y luego algunos casos hay pero lo normal es que para jugar como para nadar se aprende echándose a la piscina y poniéndose a jugar bien pues esta es la idea también en el caso de los videojuegos los mayores las personas que tenemos más edad salvo algunas rarísimas excepciones no tenemos ni idea de cómo jugar a los videojuegos a las videoconsolas mientras que los jóvenes sí ellos lo aprenden imitando a los otros con un compañero o compañera de su edad que les enseña pero que yo sepa por lo menos en España igual en México ojalá hay una enseñanza reglada para jugar para aprender a jugar pero lo dudo o sea normalmente la enseñanza reglada de los juegos no se produce y de los videojuegos mucho menos bien insisto en esta tecnología en las TIC en los juegos porque me parece muy muy importante en el sentido de que las TIC valen perfectamente para el entretenimiento la diversión y el juego y se generan muchas profesiones en torno al sector del ocio del entretenimiento y no hay por qué desdeñar en absoluto este tipo de actividades humanas que han existido además en todas las culturas no hay cultura humana sin juegos sin entretenimiento sin diversión sin aspectos lúdicos entonces quiero decir con ello que las TIC no solo valen para la producción para el trabajo para el teletrabajo sino también para el juego para la diversión para el entretenimiento bien y ya termino con esto el primer punto diciendo que hay una modalidad de aprendizaje aparte de las tres que mencioné anteriormente una cuarta diríamos que es muy importante que es el aprendizaje cooperativo es decir los jóvenes en concreto aprenden entre sí transmitiéndose conocimiento enseñándose los unos a los otros o afrontando en grupo los problemas o sea que cuando se habla de aprendizaje y TIC hay que pensar en aprendizaje efectivamente individual personal en lo que se llama en los sistemas educativos el estudio pero también en el aprendizaje colectivo el aprendizaje en grupo es muy importante fomentar la enseñanza los procesos de aprendizaje en grupo y en grupos cooperativos en grupos colaborativos porque se transfiere mucho más conocimiento entre los chicos y chicas los jóvenes en general que aprenden colaborando learning por lo tanto by cooperating y no solo learning by doing learning by using y learning by imitating bien paso al segundo punto el segundo punto ya es una hipótesis no es tan trivial como todo lo que he dicho hasta ahora que son cosas diríamos vinculadas a la simple observación y a cómo funcionan particularmente los jóvenes con las tecnologías de la información y de la comunicación sino ya es una tesis diríamos filosófica o sociológica como prefieran ustedes más fuerte que yo ya enuncié hace bastantes años en ese libro que se ha mencionado de los señores del aire Telepolis y el tercer entorno entonces voy a hablar brevemente sobre este tercer entorno que es a mi entender el marco conceptual en el cual hay que pensar sobre las TIC y también sobre los procesos de aprendizaje vinculados a las TIC y también sobre las profesiones y oficios derivadas de las TIC entonces mi segundo punto va a ser por lo tanto el tercer entorno que consiste en el tercer entorno estamos ustedes y yo ustedes están en un espacio en Morelos en Cuernavaca en un espacio universitario en un aula yo estoy en España en San Sebastián en un espacio en mi propio despacho en mi propio estudio y estamos conectados en el tercer entorno o sea geográficamente estamos separados muy distantes pero en cambio telemáticamente desde el punto de vista tecnológico estamos en el mismo espacio en el mismo espacio ocupando ustedes una zona de este espacio la de esa pantalla y ocupando yo la otra zona de este espacio estamos conectados pantalla a pantalla esto es tercer entorno dos pantallas interconectadas en una de ellas aparecen una serie de personas ustedes en otra aparezco yo pero es importante tener en cuenta que esto es un espacio es un espacio en donde podemos interactuar yo ahora me puedo levantar y me puedo ir y entonces he desaparecido del tercer entorno al que ustedes acceden que es la pantalla con el retroproyector que tienen ustedes pero sin embargo yo no voy a desaparecer del espacio en donde estoy ahora mismo en la sala donde están ustedes ha aparecido y ha desaparecido una persona para mí o sea ustedes se pueden mover en el segundo entorno cambiando de butaca cambiando de postura de gesto pero en el tercer del tercer entorno se pueden ustedes ir se pueden salir bastaría por ejemplo con que se produjera una desconexión esperemos que no suceda o que yo apagara mi ordenador o ustedes apagaran la pantalla a la que están mirando y entonces nuestra relación dejaría de producirse inmediatamente quiero decir con eso que el espacio este espacio social en donde estamos ahora el tercer entorno yo lo llamo tercer entorno precisamente para distinguirlo del espacio donde están ustedes que es un espacio de segundo entorno un espacio industrial o sea de materiales industriales un espacio una sala de acto supongo de una universidad mientras que como el primer entorno pues es tanto tanto allí en Morelos como aquí en San Sebastián y en España el primer entorno es la naturaleza la naturaleza el campo el segundo entorno son las ciudades y en concreto la ciudad universitaria o el campus universitario donde ustedes estén pero en el tercer entorno en cambio es este espacio virtual este espacio telemático y que interconecta pantallas entre sí y ordenadores entre sí en donde en este tercer entorno estamos desarrollando una actividad como es esta interrelación o interacción entre ustedes y yo que es esta conferencia sobre TIC y profesiones y luego dialogaremos al respecto bien entonces esta es la hipótesis de los tres entornos que ya digo que es el marco conceptual en el cual yo me muevo ya desde hace más de 10 años 15 años y me sigo moviendo o sea que yo interpreto las TIC en este marco conceptual las TIC nos proporcionan acceso a un nuevo espacio social nuevo espacio y nuevo tiempo social o sea permiten saltarse las diferencias horarias o permiten grabar esta videoconferencia y emitirla mañana o emitirla pasado o dejarla o ponerla en YouTube o ponerla en la en la web de la Universidad de Morelos en fin cada cual lo que haga con el resultado de esta interacción entre ustedes y yo ahora estamos haciéndola en directo en tiempo en tiempo real como suele decirse pero se puede hacer en diferido entonces y nosotros seguiremos interactuando en diferido es decir que lo que yo estoy diciendo ahora lo diré cuando este vídeo este DVD se proyecte lo diré dentro de 5 horas o de 5 años o de 3 años y lo que ustedes digan en el diálogo lo seguirán diciendo también después ¿por qué? ¿por qué? porque quedará grabado quedará almacenado quedará digitalizadas nuestras imágenes nuestra palabra nuestra voz nuestro discurso entonces esto de que las TIC digitalicen la imagen digitalicen la voz y digitalicen los gestos el movimiento en este caso de mi mano pues esto es una novedad total esto está posibilitado por las tecnologías de la fotografía el vídeo y el cine pero el hecho de que todo esto suceda que ustedes me vean mover la mano gesticular estando a tanta distancia los unos de los otros el primer sistema tecnológico que permite esta nueva modalidad de interacción entre ustedes y yo son las TIC no hay en toda la historia un sistema tecnológico que permita esta interacción a distancia espacial y temporal bien entonces esto que es digamos la hipótesis fuerte que permite distinguir entre las relaciones humanas por presencia física ustedes están a corta distancia los unos de los otros en una sala y con presencia física de ustedes yo en cambio no estoy físicamente con ustedes sino que lo estoy tengo una presencia tecnofísica estoy presente ante ustedes pero es una imagen tecnológica generada por las TIC la de mi imagen y la suya también con respecto a mi entonces ustedes están en un espacio social de segundo entorno yo también en un espacio de segundo entorno pero entre nosotros nuestra relación se produce en un diferente espacio social que es el tercer entorno bien dicho esto que es el segundo punto este espacio se le suele llamar espacio electrónico el mundo digital espacio virtual hay varias denominaciones yo uso todas ellas prefiero llamarlo tercer entorno sobre todo para marcar la importancia que tiene es ni más ni menos que compararlo a la biosfera y a las ciudades y no es obvio que tanto la biosfera como las ciudades han sido importantísimas para el desarrollo de la cultura de la ciencia y del conocimiento humano entonces al llamarlo tercer entorno se está subrayando que es tan importante como han sido las ciudades en la evolución humana o como ha sido la biosfera en la evolución de los seres vivos es decir que no estamos ante una cosa trivial sino a una innovación de ruptura una innovación cualitativa una innovación disruptiva que es la propia emergencia de un nuevo espacio social entonces esto está posibilitado por el sistema TIC y es un poco la hipótesis segunda o sea he dicho en la primera que las TIC son un sistema tecnológico pues bien por teoría general de sistemas hay situaciones en las cuales un sistema genera propiedades emergentes bien pues esto que lo afirma la teoría general de sistemas es un poco la segunda hipótesis que estoy aplicando las TIC el sistema tecnológico TIC ha generado una propiedad emergente tan importante tan relevante como es la aparición de un nuevo espacio social que recubre todo el planeta porque efectivamente en este caso conecta digamos un lado y otro del Atlántico pero exactamente igual esta videoconferencia podría hacerse con cualquier otro lugar del mundo siempre bien entendido que tengan los artefactos los aparatos el sistema tecnológico TIC que se interconecte a través de internet y a través en último término de los satélites de telecomunicaciones y permitan esta interacción que estamos teniendo bien entonces como derivación de esta de este nuevo espacio social yo estoy usando la expresión TIC tecnologías de la información y de la comunicación y la uso habitualmente pero sin embargo quiero señalar que el tercer entorno es mucho más que información y comunicación entonces esto es una matización importante que también quería subrayar el espacio el tercer entorno nos permite actuar es un espacio para la acción entonces efectivamente hay acciones que son informativas yo les puedo dar noticia ahora a ustedes de que he estado en Bilbao esta misma mañana que he llegado hace media hora aquí que hace buen tiempo en San Sebastián les puedo transmitir noticias en directo y ustedes me las pueden transmitir a mí de lo que sucede en Morelos o de lo que sucede en México bien pero eso es una acción una acción informativa y esa acción informativa es a través de una comunicación que nosotros establecemos pues porque hablamos la misma lengua con distintos acentos con distintas pronunciaciones mucho más complejo sería una videoconferencia en donde yo estuviera hablando en chino pues probablemente ustedes no me entenderían ni yo les entendería a ustedes quiero decir con ello con esto ya apunto a que la vía de comunicación entre ustedes y nosotros es tecnológica pero también cultural también social también lingüística es decir que para interactuar en el tercer entorno el tener un código en este caso un idioma un sistema de comunicación un canal de comunicación pero también un sistema de comunicación un código común es condición imprescindible no me refiero solo al código que los ordenadores utilizan para conectarse entre sí los pins correspondientes etcétera y los identificadores correspondientes de los ordenadores sino también al código que nos permite ahora comunicarnos e interactuar entre nosotros bien pero quien dice esto acciones informativas y acciones comunicativas puede hablar de otros muchos tipos de acciones por ejemplo no lo voy a hacer pero yo ahora podría ponerme a jugar con ustedes a cualquier cosa podríamos jugar al ajedrez podríamos jugar a un montón de cosas y entonces una acción una interacción lúdica podríamos desarrollarla sin problema en el tercer entorno exactamente igual un trabajo una actividad productiva se puede hacer en el tercer entorno quiero decir que en principio hay no digo todas las acciones humanas pero sí muchas de ellas se desarrollan en el primer entorno es decir en el campo o en la naturaleza se desarrollan en el segundo entorno en las ciudades pero también se desarrollan en el tercer entorno muchas de ellas entonces esta es la gran novedad para mi gusto o sea las TIC han generado la posibilidad de acciones humanas y de interacciones humanas que no eran posibles con otros sistemas tecnológicos o en el primer entorno o en el segundo entorno bien y por aquí ya vamos camino de las nuevas de las profesiones y las TIC es decir a mí lo que me interesa ahora son dos cosas hecha he hecho ya enunciada esta hipótesis de que el tercer entorno es un espacio para la acción y para la interacción y no sólo para la información y las comunicaciones me interesa lo siguiente entonces me interesa ver en primer lugar qué acciones que nosotros podríamos practicar en el segundo entorno se pueden hacer también en el tercero por ejemplo esta que estamos haciendo una conferencia pues podríamos hacerla haberla hecho allí en Morelos o podríamos hacerla aquí en San Sebastián o en cualquier otro lugar del mundo juntándonos conversando en un mismo local en un mismo espacio es decir que esta acción como en general no sólo una conferencia sino también una clase una presentación se puede hacer sin problema en el tercer entorno y por lo tanto hay muchas acciones del segundo entorno acciones que hacemos en la ciudad que las podemos desarrollar también en el tercer entorno pero hay otras acciones que se pueden hacer en el tercer entorno y no se pueden hacer ni en el primero ni en el segundo entonces quiero decir con ello que hay nuevas acciones es decir el tercer entorno es un espacio para la acción y la interacción que posibilita nuevas formas de acción y de interacción entre los seres humanos bien ya he mencionado anteriormente algunas de ellas es decir el hecho de que esta interacción que estamos teniendo ahora vaya a quedar congelada almacenada y se pueda repetir la interacción misma entre ustedes y yo se pueda repetir dentro de tres horas dentro de tres días dentro de tres meses etcétera etcétera esto lo posibilita el sistema TIC y no otro tipo de tecnologías una interacción con imágenes con gestos ahora vuelve a salir otra persona de la sala donde estaban ustedes y entonces vuelve a suceder una escena que quedará grabada quedará archivada y podrá ser repetida una y otra vez iterada quiero decir con ello que las acciones en el tercer entorno son a distancia ya lo dije desde el principio a distancia espacial y temporal también lo subrayé pero además y esta es una tercera característica de las acciones en el tercer entorno son iteradas o como dicho en términos futbolísticos se puede poner la moviola se puede poner la moviola y volver a repetir y analizar lo que ya ha pasado entonces esta posibilidad de que las acciones humanas queden filmadas pero no me refiero a las acciones el cine el cine esto ya lo hace pero el cine lo hace digamos para artistas de cine mientras que la gran novedad es que ahora con una con un teléfono celular digamos android o cualquier otro un niño o una niña puede grabar su imagen sus fotos hacer pequeños vídeos mandárselos los unos a los otros es decir que la vida cotidiana queda grabada almacenada filmada y distribuida a través de una red esto es una acción nueva este tipo de acción no era posible hasta hace 10-15 años más o menos ahora sí es posible y evidentemente ha cambiado ha cambiado radicalmente lo que es la vida cotidiana entre nosotros porque esta nueva modalidad de acción esta nueva acción posible la practicamos cada vez más independientemente de que necesitemos para ello claro está los aparatos y las habilidades bien entonces claro si el tercer entorno por lo tanto es un espacio para la acción que genera nuevas formas de acción entonces como una profesión en realidad no es más que una modalidad de acción en la cual uno es experto la sabe hacer y es capaz de repetirla una y otra vez a lo largo de su vida entonces donde hay nuevas acciones va a haber nuevas profesiones entonces esta es la idea que en principio quería sugerir ya para ir pasando al tema de los oficios y profesiones voy a poner algunos ejemplos de nuevas nuevas acciones y nuevas profesiones en el tercer entorno se podrían poner muchísimos o sea pero voy a poner uno que es muy habitual y que bueno que es el de la atención al cliente atención al cliente cuando uno usa un teléfono celular o bueno hoy en día aquí en España y en México es prácticamente igual sino más que aquí cuando uno usa pues quiere reservar un boleto de avión o quiere reservar un hotel etcétera o quiere hacer un montón de cosas llama por su teléfono celular a un determinado número y ahí le atiende un computador le atiende un robot que le dice si quiere usted tal cosa marque el esto si marque el uno si quiere usted la otra marque el dos entonces y uno está hablando con un ordenador hablando con un ordenador no hay persona ninguna detrás y solo al final o sea después de un minuto de preguntas o dos minutos de preguntas uno al final puede decir quiero hablar con un operador o con una operadora entonces esto que es una situación habitual tanto en México con España aunque igual ustedes utilicen otro tipo de terminología y no hablen de operadores telefónicos o operadoras telefónicas digamos esto no sucedía antes esto a mí de pequeño no me sucedió y de joven tampoco es decir yo tenía una radio tenía una televisión que me hablaba a mí y tenía efectivamente a partir de una cierta edad un teléfono en casa que me permitía conectarme a través de una centralidad telefónica en donde todavía había una operadora que metía las clavijas en una centralidad telefónica para conectar una casa con otra eso ya es un sistema tecnológico ya obsoleto periclitado que ahora está en los museos mientras que ahora por el contrario digamos está el hablar con una computadora con un ordenador y este te responde y tú le hablas pues esto es una acción nueva o sea relacionarse con una máquina es una acción y que esta te grave y entre comillas te entienda o por lo menos te responda adecuadamente y tú les das órdenes o sea le das marcas el 1 entonces 2 significa tal cosa marcas el 2 y significa tal otra cosa entonces esta interacción entre usuarios y máquinas y computadoras en este caso es un tipo de novedad lo que se llama la inteligencia artificial más en concreto el reconocimiento automático de voz que es una nueva modalidad de acción que permite por lo menos en España pues que vamos en España creo que en México también está la verdad es que no recuerdo existe una multinacional de origen español que es telefónica entonces telefónica la mayoría de sus operadores y operadoras son personal latinoamericano o sea decir que cuando uno llama a un servicio telefónico a una operadora telefónica aquí en España lo normal es que le responda alguien con voz latinoamericano que puede estar pues no sé dónde estará o sea estará pues en Ecuador o estará en México en México no creo pero estará más bien en Bolivia o estará en Perú o estará en Colombia o estará en Filipinas etcétera y entonces digamos con esto las empresas abaratan costes y hay un puesto de trabajo una profesión o sea ser telefonista pero telefonista junto con un ordenador que reconoce automáticamente la voz esto es un ejemplo de una nueva profesión muy clara muy desarrollada y que se va generalizando en el tercer entorno bien entendido que la emergencia de esta nueva profesión significa la desaparición de puestos de trabajo en la época de la época industrial o sea en este sentido en este momento no tendría sentido que hubiera una persona moviendo clavijas digamos en una centralita telefónica esto ya lo hace la computadora y lo hace automáticamente entonces por lo tanto las TIC eliminan por un lado puestos de trabajo y generan otros entonces eliminan profesiones y generan nuevas profesiones esta es la última idea que quería decir con respecto al tercer entorno otros ejemplos de nuevas profesiones son un administrador de red la noción de administrador de red era inexistente hace 40 años o alguien que tiene un blog un bloguero un bloguero es como una especie de periodista es una nueva modalidad de periodismo en realidad tener un blog entonces tradicionalmente tanto en España como en México como en otros países tener un periódico un periódico era una industria una industria periodística un rotativo y digamos ser editor de un periódico era tener una empresa importante hoy en día por el contrario un blog que es una modalidad de periodismo lo puede hacer cualquiera desde su casa desde su despacho simplemente con estar conectado al tercer entorno a través de un ordenador pongamos el ejemplo de un hacker también hay hackers profesionales que se dedican a eso que se dedican digamos a buscar los huecos de los sistemas tecnológicos del sistema tecnológico TIC a buscar los problemas o alguien que se dedica que pues no sé a vender por ejemplo pues música a piratear o sea eso es una profesión hoy en día la prueba es que hace poco en Nueva Zelanda fue detenido un grupo y una persona en concreto que se había hecho millonaria digamos pirateando pues música pirateando vídeos pirateando películas ¿no? entonces hombre pirata siempre ha existido claro está pero pero los piratas antiguamente tanto en el Caribe como en cualquier como en el Atlántico pues digamos iban en barcos atacaban a barcos ¿no? mientras que los piratas ahora la nueva piratería la nueva modalidad de piratería funciona en el tercer entorno entonces tenemos una actividad que ya existía en el segundo entorno y que se hacía con barcos o los forajidos los bandoleros etcétera etcétera ¿no? en los caminos asaltando a los viajeros o las diligencias etcétera etcétera mientras que ahora por el contrario es una actividad humana como todas pero que se ejerce en el nuevo espacio social con nuevas herramientas con nuevos instrumentos y generando pues nuevos problemas y nuevos peligros bien bueno pues esta es la tercera idea y paso ya a la cuarta la cuarta voy a miro el reloj un segundito porque ya llevo casi media hora hablando y quiero terminar a las 5 5 y 5 hora española 15 hora mexicana bien la cuarta idea voy a insistir poco en ella pero pero si quería por lo menos mencionarla para nosotros el término profesión es un término habitual se ha hecho popular en la en la en la civilización industrial hay profesionales pero históricamente profesión como su mismo nombre indica en castellano profesión tiene que ver con fe profesión hacer profesión de fe o sea que el profesional es aquel que tiene fe en algo e incluso históricamente una cosa eran las profesiones y otra los oficios es completa las artes y los oficios es una cosa las profesiones es otra cosa profesiones profesiones históricamente hablando había muy pocas y suponían me estoy refiriendo a Europa a la Europa medieval sobre todo pero esto ya aparece desde Grecia desde Grecia y desde Roma es decir que un profesional era aquel dicho muy sucintamente y muy claramente es aquel que había hecho un juramento es decir un profesional era un médico un profesional es un juez un profesional puede ser un abogado un profesional puede ser un policía pero no todos los oficios generaban profesión de tal manera que un militar también había la profesión de militar entonces las clases sociales más elevadas históricamente eran eso ser médico ser abogado ser policía ser militar ser político era digamos y lo otro eran en cambio los oficios las artes y los oficios que eran ser comerciante ser pintor ser artista ser albañil entonces esta estratificación en Europa se ha producido durante muchos siglos y más queda marcada en el término profesión misma entonces yo en el tercer entorno aunque acabo de decir que hay nuevas profesiones entonces ahora en este cuarto punto voy a matizar mi afirmación anterior y voy a decir que en realidad profesiones como tales profesiones en el tercer entorno hay muy pocas en lo que hay son muchos hay oficios y hay sobre todo actividades nuevas formas de acción pero muy poquitas profesiones en el sentido fuerte de la palabra un profesional en el tercer entorno puede ser aquel por ejemplo que mantiene la seguridad el criptógrafo que mantiene la seguridad de la red o el programador que ha diseñado perdón el ingeniero telemático que ha diseñado una red por ejemplo la de la universidad la intranet de la universidad de Morelos o el ingeniero de telecomunicaciones que mantiene esta interconexión trabajando para alguna compañía telefónica o para alguna compañía de satélites de telecomunicaciones etcétera es decir estas profesiones son por así decirlo condición sine qua non de que funcione el tercer entorno y el tercer entorno se vendría abajo si una de esas personas no hubiera hecho bien la programación o no mantuviera bien la conexión o hubiera hecho mal los códigos correspondientes y nuestros ordenadores no se hubieran reconocido entre sí entonces en este sentido hay nuevas profesiones en el tercer entorno vinculadas al mantenimiento de las infraestructuras de las interconexiones en el tercer entorno pero luego aparte de esas profesiones el resto más bien son oficios que los seres humanos desarrollamos pero sin llegar a ser profesionales yo por ejemplo como ustedes pueden comprobar no soy un profesional de las videoconferencias o sea si yo fuera un profesional de las videoconferencias hubiera hecho una videoconferencia en fin con efectos especiales diseñada etcétera etcétera con pantallas con imágenes con vídeos con diversiones con entretenimientos mientras que me tienen ustedes a mí simplemente como doy yo una clase en el segundo entorno como doy yo la clase en un aula entonces en ese sentido yo sí me considero un profesional en un aula pero no soy un profesional en cambio en tanto videoconferencista bien pues ahí ven ustedes que para ser un profesional en esa en esa arte pues bueno uno tiene que ser prácticamente presentador o presentadora de televisión o tiene que ser un gurú de las telecomunicaciones que ya lleva sus presentaciones y sus gestos y su diseño y su imagen y todo perfectamente elaborado por técnicos de imagen entonces esto este sí sería un profesional pero a nivel mucho más modesto nosotros nos podemos interrelacionar e intercambiar pareceres y modos de pensar sin llegar a ser profesionales que ya digo en mi caso no lo soy bien pues valga este ejemplo de que hay diferentes oficios diferentes actividades que se hacen en el tercer entorno pero sin llegar a ser profesiones bien pues si esta idea me la acertan ustedes voy a dejar para terminar el cuarto punto una idea que no sé si me dará tiempo a tratar y es que normalmente en donde más se han desarrollado nuevos oficios y también nuevas profesiones es en las ciudades en las ciudades entonces estamos nosotros aquí en un nuevo espacio social ya se lo dije desde el principio en donde surgen nuevas acciones nuevos oficios y algunas nuevas profesiones entonces puesto que tradicionalmente siempre los nuevos oficios y las nuevas profesiones han surgido en las ciudades a lo largo de la historia humana las ciudades han sido los grandes espacios de innovación surge la pregunta y con ello termino el cuarto punto no estaremos en una ciudad no estaremos ustedes y yo en algo en un espacio urbano en un espacio que está urbanizado o sea que las TIC generan un tercer entorno pero hay quien ha urbanizado o ha comenzado a urbanizar este tercer entorno y lo ha urbanizado pues con los códigos que permiten conectar los ordenadores los códigos que permiten transferir las imágenes y acoplarlas con el sonido de tal manera que parezca real esta interacción entre ustedes y yo es decir que urbanizar el tercer entorno es humanizarlo darle forma humana de tal manera que actividades habituales en una universidad o en una sala de conferencias se puedan desarrollar en el tercer entorno de tal manera que parezcan reales o sea que parezcan similares a las que estamos acostumbrados a usar quiero decir con ello que hay profesiones que se desarrollan en el tercer entorno por simulación por imitación o sea yo ahora en tanto videoconferencista pues estoy en realidad imitando reproduciendo digamos mi oficio mi oficio de profesor universitario quinta idea hay un argumento por el cual es difícil que hay pocas profesiones nuevas en el tercer entorno o sea en las TIC en el sistema TIC y en cambio muchos oficios nuevos y muchas actividades nuevas pero son oficios efímeros es decir son oficios una profesión se entiende que va a ser una profesión duradera es decir cuando uno por ejemplo se forma para notario vamos a suponer uno es notario y si consigue llegar a ser notario normalmente en la época industrial lo era durante toda la vida como si uno es abogado o como si uno es médico en la época industrial en la cual todavía estamos pero estamos pasando de la época industrial a la era de la información en digamos las universidades y ustedes están en una y yo mismo también trabajo en otra formaban a profesionales o sea una de las misiones principales de la universidad era formar profesionales no sé si ustedes dicen profesionales o profesionistas pero vamos entiendan de todos modos el término no creo que haya problemas al respecto pues bien en el tercer entorno en cambio hay profesiones como he dicho pero son pocas muy pocas y normalmente esas profesionales se han de formar en escuelas de formación reglada pero en cambio en el learning by using o en el learning by imitating o en el learning by collaborating o sea en las otras tres modalidades de aprendizaje ahí no se forman profesionales pero sí se forman oficios se forman nuevas actividades nuevos oficios que no llegan a constituirse en nuevas profesiones pero que sin embargo le permiten a uno vivir le permiten a uno ganarse la vida en el tercer entorno y desarrollar actividades productivas o entretenerse en el tercer entorno y disfrutar en el tercer entorno o enamorarse en el tercer entorno tener relaciones personales a través de redes sociales a través de comunidades virtuales etcétera etcétera es decir desarrollar en el tercer entorno los aspectos emocionales de cualquier ser humano bien entonces ¿qué sucede? ¿por qué es difícil? segundo argumento por el cual es difícil que haya muchas nuevas profesiones en el tercer entorno y si en cambio es normal que haya muchos oficios y muchas nuevas actividades pues porque por lo que voy a llamar el imperativo de innovar innovar es un término muy muy de moda puede parecer que efectivamente es simplemente una moda y que será pasajera los teóricos de la economía hoy en día siguiendo a Schumpeter dicen que innovar es la principal fuente de la riqueza y del poder y por lo tanto si uno no innova no sobrevivirá o no llegará a obtener beneficios económicos o no llegará a ser alguien relevante en cualquier sociedad que sea bien esta teoría es criticable y no voy a entrar en la crítica en todo caso en el diálogo si quieren hablamos al respecto pero es el imperativo de innovar y la innovación como el objetivo principal de las empresas las empresas innovadoras o incluso los servicios públicos innovadores o las administraciones innovadoras aquí por lo menos en la Unión Europea es el leitmotiv fundamental ya saben ustedes que Finlandia Suecia Noruega son las sociedades más innovadoras del mundo en términos relativos bien entendido muy por encima de los Estados Unidos de América y por lo tanto y luego hay otros países europeos que tampoco van mal en cuanto a su capacidad innovadora bien en el tercer entorno la necesidad de innovar es inexorable o sea esta esta sucesión de tecnologías las TIC tienen una vida media de 4 o 5 años no más o sea cualquier artefacto ustedes lo habrán experimentado como yo yo ya habría utilizado no menos de 10 o 12 ordenadores diferentes a lo largo de mi vida pero ninguno de ellos ha tenido una vida de más de 3 años o 4 años una vida útil para mí exactamente igual diría de los teléfonos celulares de las máquinas de las videocámaras es decir el imperativo de innovar lleva a que las TIC cambian cada 3 o 4 años y entonces uno puede haber ser un gran experto en utilizar una videoconsola de los años 90 en el caso de los videojuegos pero el haber llegado a ser un gran experto en esa videoconsola no le sirve absolutamente de nada en el año 2012 si no ha aprendido a usar la nueva videoconsola quiero decir que las TIC están caracterizadas por la innovación hay nuevas tecnologías continuamente y entonces si uno ha aprendido usando las tecnologías en una determinada época con una determinada tecnología tiene luego que reciclarse actualizarse volverse a formar para usar una nueva tecnología esto nos ha sucedido a todos por lo menos los que tenemos una cierta edad yo empecé como procesador de textos voy a poner una tecnología muy trivial muy sencilla que se sigue utilizando yo empecé con WordStar luego pasé a WordPerfect todavía recuerdo el WordPerfect 5.1 era para mí el mejor para mí sigue siendo en el recuerdo el mejor pero claro como esto ya desapareció o no lo usa prácticamente nadie pues tuve que pasar al Word el Word bien luego también usé por supuesto Apple Macintosh pero Word ya lleva no sé cuántas series ediciones ahora me parece que está saliendo ya la 10.0 o 10.1 y en cada una de ellas hay innovaciones hay nuevas posibilidades y uno tiene que reciclarse al nuevo formato a la nueva tecnología y resulta que sus anteriores incluso los objetos o sea si uno tiene qué sé yo un fichero en WordStar para pasarlo a Word actualmente pues tendría un problema enorme esto es un nuevo oficio un nuevo oficio es aquel que coge una imagen un sonido o un texto o cualquier otro objeto digital o objeto electrónico que está elaborado en los años a principios de los 90 vamos a suponer o me da igual a principios de la década del año 2000 o 2001 entonces eso ya hay que actualizarlo y pasarlo a los nuevos formatos a las nuevas tecnologías actuales esto son eso sí que son profesiones eso hay que hacerlo con mucho rigor habrá que hacerlo siempre ¿por qué? porque el tercer entorno está está vigente sobre todo el imperativo de innovar o sea en el tercer entorno se innova continuamente y por lo tanto esto da lugar a que por muy bien que haya uno aprendido un oficio o incluso una profesión en el tercer entorno si uno es programador vamos a suponer en lotus esto hoy en día ya no le sirve de nada uno fue un profesional pero o bien pasa a utilizar nuevos lenguajes informáticos nuevos lenguajes computacionales o si no perece como profesionista o profesional entonces esto es el segundo argumento la innovación destruye profesiones destruye profesiones y destruye profesionales con lo cual la necesidad de actualizarse de volverse a formar de aprender de nuevo forma parte de la estructura organizativa del tercer entorno en el segundo entorno o en el primero en el primero uno era minero era agricultor o era pescador y lo era durante toda su vida durante toda su vida y normalmente siempre viviendo en el mismo pueblo en la misma región o en la misma comarca entonces digamos una vez que uno había aprendido un oficio por ejemplo el de ganadero el de carnicero o el de agricultor pues ya de eso vamos habría épocas de sequía o de escasez pero en principio ya vivía de ese oficio o de esa profesión durante toda su vida en la época industrial si uno efectivamente ha aprendido a conducir un automóvil o es abogado o es médico bueno tendrá que cambiar en todo caso de automóvil de carro pero en cualquier caso durante 10-15 años no le hace falta volver a aprender a conducir volver a aprender a conducir hoy por hoy normalmente hay que renovar el carnet de conducir pero no hay que aprender de nuevo el oficio en cambio en el tercer entorno el ritmo de innovación es tal las tecnologías las TIC se quedan obsoletas son efímeras tienen una variación escasa y por lo tanto también las profesiones son efímeras y los oficios son efímeros bien esta era la quinta idea que quería sugerirles a ustedes a ver qué les parece y luego la comentamos bien sexta idea y ya voy terminando me quedan unos 6-7 minutos según el tiempo que yo mismo me he puesto para terminar en una hora esta conferencia la sexta idea es vuelvo sobre la cuestión del aprendizaje pero vuelvo sobre la cuestión del aprendizaje ya en el contexto de todo lo que les he hablado a ustedes hasta ahora es decir entonces para aprender cualquier cosa cualquier profesión o cualquier oficio o para aprender a hacer algo en el tercer entorno uno necesita es imprescindible disponer de las herramientas correspondientes las herramientas TIC los aparatos TIC pero los aparatos TIC en versión tal en versión cual en versión actualizada o sea si yo estuviera usando un Skype ya obsoleto pues no nos hubiéramos podido conectar entre ustedes y bien por lo tanto uno tiene que actualizar continuamente sus habilidades y sus despesas cosa que no sucedía ni en las sociedades agrícolas y ganaderas del primer entorno y a veces sucedía en las sociedades industriales pero en mucho menor medida que actualmente un minero por ejemplo o exactamente igual un abogado un profesor de universidad normalmente lo era durante toda su vida mientras que ahora para ser profesor en el tercer entorno pues ya les digo yo no soy un profesional en el tercer entorno de la enseñanza sino que hay gente que tiene muchas más habilidades y destrezas que yo y eso hay que aprenderlo o sea entonces eso es formación para ser profesor en el tercer entorno ustedes he visto en el discurso inaugural que es uno de los temas que tienen en su congreso entonces el cambio en los sistemas de aprendizaje en las habilidades en las destrezas que hay que hacer cada X años para manejar las TIC es una de las cosas que modifican el aprendizaje TIC modifican quiero decir con ello que también la profesión de ser profesor de ser enseñante o de formar de ser formador en el uso de las TIC es una profesión que a su vez va cambiando cada muy poquitos años o sea tiene que haber un reciclaje continuo del profesorado y también de los procedimientos y procesos de aprendizaje entonces el tercer entorno tiene una duración todo lo que vale en el tercer entorno y dura dura mucho menos que en el segundo entorno o que en el primer entorno digamos la biosfera ahí está desde hace cientos de siglos las ciudades no cientos de siglos pero algunas ciudades si llevan incluso algunas centurias y desde luego pues dos o tres siglos es normal que una ciudad viva salvo grandes desastres mientras que el tercer entorno sus espacios etcétera duran igual cinco años seis años diez años no más entonces por lo tanto el tercer entorno tiene una duración escasa y las profesiones y los oficios en el tercer entorno también bien entonces claro ahí hay que por lo tanto como se dice habitualmente hay que aprender a aprender o sea más que aprender un oficio o una profesión lo importante es desarrollar las destrezas y las habilidades para actualizarse continuamente o sea un buen hábito que hay que transmitir y que nosotros mismos hemos de adquirir es el de actualizarse periódicamente a las nuevas tecnologías TIC que con certeza habrán salido entonces y desarrollar nuevas habilidades y destrezas o actualizar renovar las habilidades y destrezas que uno que uno tenga y y dentro de este aprendizaje TIC otra idea importante es la de generar valor es fundamental que muchas muchas nuevas actividades e incluso algunos nuevos oficios por ejemplo el de bloguero o muchos más que podríamos hacer surgen porque uno se pone a hacer lo que le apetece hacer en el tercer entorno por ejemplo uno se convierte en hacker por curiosidad o por motivos porque está contra el poder o está contra Microsoft y entonces se convierte en hacker y forma parte de una comunidad de hackers y exactamente igual podría poner el ejemplo del ciberpolicía entonces de repente esto de seguir la pista a través de en el tercer entorno a través de internet o a través de la telefonía móvil y desde donde se hizo la llamada y desde que antena parabólica y desde que transmisores etcétera etcétera todo esto que se llama la policía científica hoy en día pues efectivamente esto son nuevas profesiones y profesiones muy importantes en las cuales a las cuales uno se siente atraído pues por los motivos X por motivos subjetivos que sea pero en los cuales uno se tiene que actualizar continuamente entonces estas escuelas TIC quiero decir que son efímeras es decir los sistemas de aprendizaje y las escuelas de formación hay que rediseñarlas cada muy poquito tiempo y con esto creo haber dejado claro que ni siquiera la profesión de profesor o de enseñante o de formador en el sector TIC es duradera o sea ni siquiera esa es una profesión porque alguien que pudo ser muy bueno hace 10 años en cambio ahora como no se ha actualizado no se ha renovado ya no es un un buen formador en el tercer entorno bien séptima idea es otra no la voy a tratar a fondo simplemente la voy a mencionar las tecnologías de la información y de la comunicación y el espacio social que generan el tercer entorno es un espacio también para la publicidad para la publicidad para los anuncios si ustedes miran su ciudad o cualquier otra estoy pensando en el DF en el Distrito Federal o en cualquier otra verán que hay anuncios por doquier o sea las ciudades no están hechas para ser anunciadas se acordarán ustedes a principios del siglo XX aquellos hombres anuncios más que nada hombres pero también podía haber mujeres anuncios es decir gente que iba por la calle anunciando lo que fuera anunciando un textil anunciando una loción anunciando una marca de automóviles entonces el hecho de que las ciudades se utilicen para anunciar para hacer marketing esto es una característica típica de las metrópolis de las ciudades y conforme más ha ido avanzando digamos la civilización industrial más publicidad ha habido en las ciudades en principio las ciudades no surgieron para hacer publicidad obviamente en las ciudades surgen para vivir para habitar para desarrollar actividades oficios etcétera pero se ha ido poblando las ciudades se han ido poblando de imágenes de lemas de logotipos de marcas con el objetivo claro está de vender o sea de vender esos productos de ir metiendo estas imágenes y esos nombres y su posible utilidad y la publicidad correspondiente en nuestras mentes de tal manera que cuando vayamos luego a la tienda al comercio al supermercado o al hipermercado digamos pues yo quiero tal producto de tal marca ¿por qué? pues porque nos lo han introducido en la mente bien esto el tercer entorno lo hace mejor que nadie o sea mejor que nadie por tercer entorno entiendo en este caso televisión que desde luego que también es tercer entorno o también internet ustedes saben perfectamente que hay muchas empresas en internet incluida empezando por google o empezando o la mayoría de los portales que viven de la publicidad o sea es decir aquellas tecnologías que son gratuitas en internet normalmente es porque tienen tal cantidad de usuarios que anunciarse en ese espacio o sea tener un logotipo introducido en esta imagen curiosamente en la imagen que estoy viendo ahora ustedes no tienen ningún logotipo o sea claro porque estoy viendo al público pero seguro que ustedes detrás de la pantalla donde yo estoy tendrán seguro como mínimo el símbolo y el lema de su universidad y el nombre de su universidad entonces esto de ser visible en el tercer entorno de anunciarse en el tercer entorno sea televisión sea en telefonía celular o móvil sea en internet o sea en un videojuego o sea subliminalmente en un o directamente mediante anuncios publicitarios hoy en día cada vez que uno se conecta a internet y a un portal o a una web normalmente le sale publicidad por delante entonces se puede quitar o no hay más remedio que verla pero quiero decir con ello que el tercer entorno es el emporio de la publicidad el emporio de la publicidad y económicamente buena parte de las vías de financiación de muchas empresas e instituciones también y organizaciones en general que hay en el tercer entorno se logra vía publicitaria insisto Google es el gran ejemplo es sorprendente que tecnologías tan sofisticadas como un buscador o todas las tecnologías de Google digamos sean gratuitas sean de libre acceso no todas pero muchas de ellas mientras que hay otras empresas multinacionales del sector TIC que siguen otras estrategias comerciales de comercialización pero las que hacen esto es en base a la enorme expansión del mercado publicitario cuyo gran ejemplo por supuesto es la televisión entonces si piensan ustedes ahora en otro ejemplo de actividad en el tercer entorno que es el deporte o el espectáculo verán ustedes que todos los grandes deportistas pues ya son hombres anuncio o mujeres anuncio todos tienen sus contratos de imagen que es donde de verdad ganan el dinero o sea más que en su sueldo quiero decir con ello que las imágenes en el tercer entorno se han convertido en un gran mercado publicitario y ahí surge un elenco enorme de nuevas eso si son profesiones hoy en día no hay tercer entorno sin publicidad y por lo tanto el oficio publicitario o el introducir novedades nuevas modalidades de publicidad nuevas modalidades de anuncio de ser visible de lanzar mensajes a través de internet pues son digamos innovaciones muy muy importantes termino ya ya me he pasado del tiempo pero estoy en el penúltimo punto termino con un mensaje muy breve entiendo yo que me dirán ustedes y este nuevo espacio social es un espacio democrático pues les digo que no no es un espacio democrático no hay ningún estado que gobierne el tercer entorno ni siquiera los estados unidos de américa quienes de verdad mandan el tercer entorno son lo que yo llamo los señores del aire o los señores de las redes hay nombres o sea están las grandes tarjetas de crédito y débito pues visa american express es google es microsoft es apple macintosh es intel en fin todas las grandes empresas multinacionales son aquellas que conforman el tercer entorno y quienes organizan el tercer entorno y el funcionamiento del tercer entorno nosotros aunque estamos de universidad a universidad nos estamos interconectando a través de la mediación de todos estos señores del aire o señores de las redes y si no no sería posible el lograrlo pues bien pues esta es la idea en el tercer entorno ha surgido una nueva modalidad de poder que es aquí los mantenedores los diseñadores los creadores de las redes que efectivamente utilizan nuevas formas de beneficio económico en particular las licencias de uso no voy a hablar de este tema pero las licencias de uso del software o de las tecnologías es el gran mecanismo de financiación aparte de la publicidad que obtienen los señores del aire el ejemplo típico es Apple Macintosh por supuesto por poner un ejemplo para todos aquellos que estén ustedes usando este tipo de sistema de configuración bien pues mi idea mi idea es y con esto ya termino dejo el noveno punto mi idea es que este espacio social este tercer entorno habría que democratizarlo y para democratizarlo habría que pensarlo como una ciudad es una idea que ya avancé de pasada al principio en donde hubiera un ayuntamiento no más que un ayuntamiento no un estado sino un ayuntamiento de redes en donde las distintas redes fueran autónomas pero efectivamente hubiera una autoridad pública que regulara los flujos regulara los flujos de información regulara las interacciones y también en su caso contribuyera a mantener mediante infraestructuras públicas el funcionamiento de este tercer entorno bien pues muchísimas gracias por su atención estoy perfectamente dispuesto ahora a dialogar con ustedes con mucho gusto gracias